hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal hoy les traigo cómo desmaquillarse y cuidados básicos antes de irnos a dormir vamos a comenzar desmaquillando los ojos vamos a utilizar este serum podemos hacerlo de dos formas directamente con la yema de los dedos o humedeciendo un algodoncito yo me lo aplico siempre con la yema de los dedos y luego lo retiro con el algodón el segundo paso es aplicar una leche de limpieza por todo el rostro para quitar todo el maquillaje el tercer paso es utilizar un agua micelar al agua micelar hay que pasarla por el rostro a toquecitos para que las micelas se abran y absorban la suciedad de todo el rostro de esta forma el cuarto paso es aplicar una loción astringente en este caso yo utilizo una antibacterial por mi tipo de piel con esto ya tendremos el rostro totalmente limpio solo quedaría aplicarnos los productos de acuerdo a nuestro tipo de piel yo utilizo el gel humectante herbal que es liviano suave ideal para pieles mixtas o grasas y por último me aplico un concentrado de ácido hialurónico que humecta y rellena la piel en profundidad todos los productos que utilizo en el vídeo son de laboratorio LACA una empresa argentina fundada en 1956 dedicada al servicio integral de la belleza profesional los productos se comercializan únicamente a través de profesionales de la belleza soy consultora cualquier duda o inquietud no dudes en dejármela en los comentarios si te gustó el vídeo no te olvides de darle me gusta y de suscribirte al canal nos vemos la próxima gracias